Música Reine Jesús por siempre, reine en tu corazón Reine Jesús por siempre, reine en tu corazón Reine Jesús por siempre, reine en tu corazón Reine��ELA ¡Gracias! 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 después de adorarte la madre Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!